¿Cuál es tu padre? Es ese joven. ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Mira más! ¡Fue divertido! ¿Qué tienes, señor? ¡No se están comportando con madurez! Yo pienso que fuiste adoptado. ¡Ya basta! ¡Por favor, recojan mis libros! McFly. Strickland. ¿Ese viejo nunca tuvo cabello? ¡Compórtate! ¡Eres un holgazán! ¿Quieres ser un holgazán el resto de tu vida? No, no, señor. ¿Qué le vería tu madre a ese sujeto? No lo sé. Creo que sintió lástima por él porque su padre lo arrolló con el auto. Y me arrolló a mí con el auto. Es el síndrome de Florence Nightingale. Sucede en los hospitales cuando las enfermeras se enamoran de sus pacientes. ¡A tú, muchacho! ¡Sí, George! Amigo, te he estado buscando por todas partes. ¿Me has olvidado? Soy el que te salvó la vida el otro día. Ah, sí. Bien. Quiero que conozcas a una persona. ¿Loreen? ¡Ay, Calvin! Quiero presentarte a mi buen amigo George McFly. Hola. Es un gran placer conocerte. Ay, ¿cómo está tu cabeza? Ah, bien. Bien. Ay, estaba tan preocupada por ti desde que te fuiste la otra noche. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Lo siento. Le voy a ir. ¡Ay, es tarde! Ay, ¿no es un sueño ese hombre? Doctor, ella ni siquiera lo miró. Esto es más grave de lo que creí. Aparentemente tu madre está enamorada de ti y no de tu padre. No, espere un momento. ¿Está diciendo que mi madre está interesada en mí? Exacto. Eso está pesado. Otra vez esa palabra. ¿Por qué son pesadas las cosas en el futuro? ¿Hay problemas de gravedad en el futuro? ¿Qué? La única forma de que tus padres se enamoren es que estén juntos y a solas. Tienes que hacer que tu padre y tu madre se relacionen en alguna clase de reunión. ¿Podría concertar una cita? ¡Correcto! Pero, ¿qué clase de cita? No sé lo que hacen los jóvenes de esta época. Bueno, son tus padres. Debes conocerlos. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué les gusta hacer juntos? Ah, sí. Nada. Mira, Martí. Habrá un ritual con ceremonia rítmica pronto. ¡Ah, claro! El baile del encanto bajo el océano se supone que asistirán y ahí es donde se besan por primera vez. Muy bien. Sigue a tu padre como una sombra y asegúrate de que la lleve al baile. George, amigo. ¿Recuerdas la chica que te presenté? Lorraine. ¿Qué estás escribiendo? Ah, historias. Historias de ciencia ficción acerca de visitantes que vienen a la Tierra desde otros planetas y... Ah, no lo creo. No sabía que hacías cosas creativas. Déjame ver. No, 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 no. No, jamás dejo que alguien lea mis historias. ¿Por qué no? Bueno, podrían decir que no les gustan. Tal vez digan que no soy bueno y... Ah... El baile del encanto bajo el océano. ¿De veras? Sí. Todo lo que tienes que hacer es ir a invitarla. ¿Qué? ¿En este instante? ¿Aquí en la cafetería? ¿Qué haré si dice que no? No, que no podría soportar esa clase de rechazo. Además, creo que prefiere ir con otro. ¿Ah, sí? ¿Y con quién? Eh, Biff. Vamos, no seas orgullosa. Déjame en paz. Vamos, sé lo que quieres y tú sabes lo que quiero. Tú sabes que quieres que te dé un beso, ¿eh? ¿Qué quieres? Pues sí, sea la boca. No soy de esa clase de chicas. Tal vez lo eres y aún no lo sabes. Quítame tus tentáculos de encima. Ya oíste, quítale los tentáculos. De encima. Por favor. ¿Qué quieres, cara de mono? ¡Aplátalo! ¡Has estado pidiendo una buena golpiza! Ya que eres nuevo, voy a darte una oportunidad. Hoy. ¿Por qué no te comportas como nena y sales de aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.